Con una inversión de 320 millones de pesos, inició la entrega de apoyos del programa Beca Futuro, en beneficio de casi 34 mil jóvenes de los 113 municipios michoacanos, quienes podrán continuar sus estudios y no abandonar las aulas por falta de recursos. Arranca el programa Médico en tu Casa, Citácuaro, beneficiando a más de 8 mil personas, brindando atención a mujeres embarazadas, niños, adolescentes y adultos mayores que no pueden desplazarse a un centro de salud. En Nocupétaro y Caracuaro, arrancó de manera simbólica el programa de apoyo para la adquisición de fertilizante químico, que beneficiará con 400 toneladas a productores de dichas zonas. Con una inversión de 1 millón 448 mil pesos, además se llevaron a cabo las caravanas de servicios integrales, donde se entregaron cunas, despensas y sillas de ruedas. En tanto, el Ayuntamiento de Nocupétaro recibió una patrulla. Se llevó a cabo la instalación del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Michoacán. Su objetivo es vigilar la realización de políticas públicas y asegurar el pleno ejercicio del goce de los derechos de este sector. La semana pasada se concretaron importantes acciones para impulsar el desarrollo de Michoacán y que confirman, una vez más, el respaldo pleno de la Federación hacia la entidad. En Morelia, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Gazo, asistió a la 18ª sesión ordinaria del Comité Ciudadano de Seguimiento a las Acciones para el Desarrollo del Estado, marco en el que destacó la mejora de las finanzas públicas de Michoacán. Y junto con el titular de Zagarpa, José Calzada Rovirosa, fungieron como testigos de honor del convenio asignado entre FND y FIRA para el financiamiento y capacitación para el desarrollo de proveedores del sector agroalimentario, mediante el cual, este año, Michoacán recibirá recursos por el orden de 2.600 millones de pesos. Asimismo, el mandatario estatal y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, signaron la Declaración por una Educación de Calidad con Equidad, con el objetivo de mejorar la educación en Michoacán. En un ambiente de alegría, se llevó a cabo la inauguración de la Expo Fiesta Michoacán 2016. Los asistentes podrán disfrutar de espectaculares juegos mecánicos, atracciones, ganadería y comercio, todo en un ambiente familiar. En Apatzingán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mit, firmaron el convenio LICONZA, Seguro de Vida para Jefas de Familia, esfuerzo que se suma a las 15 acciones puntuales para restablecer el orden en la tenencia de Zenobio Moreno, de este municipio.